Alrededor de las 20.50, el personal del comando da noticia de que tendrían un menor demorado, un masculino de 15 años de edad, que se domicilia en el barrio Centenario. Tendría varios elementos preparados para sustraer y fue demorado allí en forma infragante y por el personal policial del comando radioeléctrico. Allí en este domicilio tenía una computadora preparada, un taladro, una balanza digital, dos joystick, un router y un televisor tipo LCD de 32 pulgadas. Respecto a esta situación, el menor fue demorado, como bien digo, fue examinado por el médico y fue restituido a su progenitor. ¿Estaba dentro de la vivienda? Estaba dentro de la vivienda. Gracias.